En realidad no es una fundación, es un servicio que presta la Iglesia Católica para acompañar a todas las mamás que se encuentran en conflicto con su embarazo. Todas aquellas mamás que necesitan la compañía, la contención de parte de nuestro servicio como para que quieran seguir adelante con su embarazo. Muchas de las mamás que están en esta situación, con esta puja interna de saber qué hacer, La verdad que sí, son muchas las mamás que están en una maternidad vulnerable. Hoy en día se viven muchas presiones que en varias ocasiones ellas tienden a interrumpir, a suspender su embarazo y a través de gravidas se las trata de acompañar con todo un equipo de profesionales para que ellas puedan seguir con su embarazo a término. ¿Muchas llegan con la idea de abortar, de interrumpir el embarazo? Sí, hoy en día son más las que llegan con la idea de abortar. Antes eran mamás que necesitaban una cierta contención afectiva, pero hoy es más las que están pensando en abortar, que por eso solicitan nuestro servicio. ¿Dónde están en Santa Fe para aquellas mujeres que quieran contactarse con ustedes? Nosotros tenemos un lugar físico, pero que acudimos solamente a las reuniones de voluntarios. Nos manejamos más a través de una línea telefónica, que bueno, vamos a dejar acá calendarios con el número, que ahí es donde nos pueden llamar por teléfono y solicitar que las acompañemos. La última, aquellas mujeres que llegan con un embarazo no deseado o que quieren interrumpirlo, ¿cuáles son esas razones por las cuales se esgrimen o argumentan que quieren terminar con el embarazo? Sí, los argumentos son muchos, es decir, más que nada son presiones a nivel social, son presiones que sufren, depende de las edades, ¿no es cierto? Algunas son por problemas económicos, otras mamás porque no tienen una pareja estable, entonces están muy solas. Si son mamás más jovencitas, las presiones a veces llegan de parte de sus padres, que las llevan, digamos, a interrumpir su embarazo, pero las presiones son de las más diversas, sí. Dentro de estas presiones más diversas, ¿cuánto tiene que ver esas cuestiones económicas que a veces angustian o relaciones circunstanciales, casuales? Sí, esa última que dijiste tal vez es la más frecuente, hoy en día las relaciones no son con parejas estables y permanentes, entonces este embarazo las sorprende y la única opción que ven, la única solución que encuentran dentro de esa crisis es la de abortar, pero bueno, así mismo con toda esa problemática, muchas de ellas son valientes y deciden seguir adelante. ¡Gracias!